¡Gol! 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 Estoy feliz por este momento, este gran partido que hicimos. Difícil, pero se pudo lograr lo que queríamos. Ahora pensar en estas dos finales, todavía no está nada dicho. Todavía falta poco, tranquilos, celebrar este gran triunfo, pero voy a pensar en San Martín, que también va a ser un partido difícil. Dependemos de nosotros, ya sabemos lo que estamos peleando y a esforzarnos más. Estoy feliz por todo esto que estoy viviendo en mi club, en mi casa. Muy feliz por todo eso y lograr el objetivo. Yo creo que la hinchada por eso vino a apoyarnos, porque se sabía que si sacábamos un triunfo podíamos estar en la punta.